Soy Carmen Alcázar, secretaria de Wikimedia México. Estamos en el editatón Liga Femenil MX y estamos en el Centro de Cultura Digital. Tenemos una brecha de género muy grande en Internet y en Wikipedia nos enfrentamos también a un machismo muy grande de cada 10 editores de Wikipedia, de cada 10 personas que editan Wikipedia solamente hay una mujer. Esto permea en qué se escribe y cómo se escribe. De ahí nos vamos a otro número que también es muy alarmante. De todo el universo de biografías de Wikipedia en español solamente el 16% son mujeres. Y si de ahí nos vamos todavía al de deportistas, bueno, pues creo que no alcanzamos ni el 1% de artículos que sean sobre mujeres en el deporte. Este machismo nos borra artículos, nos dice que no son importantes, nos han borrado artículos de equipos. Por ejemplo, el artículo del equipo Cruz Azul Femenil lo borraron, lo estamos rehaciendo con más referencias. ¿Pero por qué? Porque si no es relevante, pon un apartado en el del Cruz Azul. Desde hace dos años Wikimedia México trabaja un proyecto de reducción de brecha de género en Wikipedia. Y hemos hecho muchos eventos que casi siempre son eventos exclusivos para mujeres, que le llamamos Editha Tona, sobre varias temáticas, ¿no? Artistas, escritoras, activistas, defensoras de derechos humanos, políticas, etc. En esta ocasión nos juntamos con Versus y con el Centro de Cultura Digital para escribir sobre mujeres en el deporte. Ese es uno de los objetivos desde Wikimedia México al hacer este tipo de eventos. Y de este en particular es como luchar contra esa brecha, contra esa reducción que hay en artículos sobre mujeres en Wikipedia. En este día, en contra de la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, una forma de violencia es el pasar inadvertidas, ¿no? Es la invisibilización. Es que los medios no nos cubran, es que la historia no nos considere, es que tú le preguntas a las niñas y a los niños heroínas de la revolución y no hay, ¿no? Entonces, ese también es el fin, que estas nuevas generaciones consultan más Wikipedia que otras fuentes de información, sepan que así como hay un gran mediocampista en la selección nacional masculina o guaroní, también hay una mediocampista en la selección femenina.